No tienes pretextos, parece amatura ¿Cómo vas pidiendo? Algo tienes que inventar No gastes tus palabras, que de llanto se va a llevar Y sigo convencido de que nunca me hablarás Y sé que aquel día no te va a herir Pues nunca sentiste lo que yo por ti Estaba tan acostumbrado a tu rencor Que lo confundí con amor Y tarde o temprano todo lo que empiezo tiene que terminar Y cada palabra tuya lo tiene ¿Por qué ponerme a llorar? Y todo lo que dijimos suena mal Pero esa es la verdad Si alguna vez nos quisimos Quisiera jamás poder recordar No tienes pretextos, pareciera natural ¿Cómo vas perdiendo? Algo tienes que inventar No gastes tus palabras, que el viento se va a llevar Sigo convencida de que nunca ganarás Y sé que lo que diga no te va a herir Pues tú no casi sentiste lo que yo por ti Estaba tan acostumbrada a tu rencor Que lo confundí con amor Y tarde o temprano todo lo que empiezo tiene que terminar Y cada palabra tuya no tiene por qué ponerme a llorar Y todo lo que dijimos suena mal Pero esa es la verdad Si alguna vez nos quisimos Quisiera jamás poder recordar Sé que lo que diga no te va a herir Pues tú no casi sentiste lo que yo por ti Estaba tan acostumbrada a tu rencor Que lo confundí con amor Y tarde o temprano todo lo que empiezo tiene que terminar Y cada palabra tuya no tiene por qué ponerme a llorar Y todo lo que dijimos suena mal Pero esa es la verdad Si alguna vez nos quisimos Quisiera jamás poder recordar O sea, Monkis con la cinematografía de los artistas Jajaja